Hola amigos, buenos días, tardes o noches, depende de donde me vean Les quiero mostrar algo amigos, para los que dicen que en Aliexpress no se consiguen cosas chimborrias o no originales, por supuesto Acá les vengo a mostrar esto, miren, ese es un tensón supuestamente Shimano, Acera, si, se ve todo bien Pero analicen la estructura amigos, miren lo delgada que es, miren ese remache como está de salido, si Miren las roldanas, todo se detecta pero hay que mirar el detalle amigos, el detalle Si, miren lo delgadito que es amigos, y esta estructura no es en aluminio, es en acero Si, miren, ahora miremos un Altus original de Shimano, miren las roldanas, de diferencia verdad Miren la estructura, miren el gruesor de la estructura y la perfección de los remaches Si, analicen amigos, por supuesto, analicen, pero hay muchas cosas originales, pero algunas no Ahí les dejo el consejo, ustedes verán si caen o no caen Ahí tienen, miren, para que hablen, que hablen con gusto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!